Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien, yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe amigos es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar vuestra lectura Capricornio con dos barajas y el tarot para saber quién te ama tanto, quién quiere darte una rosa de amor, tener una cita contigo, conocer a tu familia, entrar en tu casa, venir a recogerte, puede que esté en otro país esta persona o que el destino también intervenga como hace con las almas y llamas gemelas y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que tú necesitas Capricornio de esta persona porque yo sé que si estáis aquí es para empezar una relación muy bonita para comprometeros para sentiros y algunos hasta para casaros o ya tenéis una persona pareja especial y también para reconocer en la simbología de las señales de los números los signos que hay una persona especial para ti en este mundo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal por vuestros comentarios mensajes tanto cariño amigos activar la campanita suscribíos poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Capricornio para que me den luz verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material Capricornio tú eres el mundo y eres nuestro canal siéntete orgulloso y feliz de ello Capricornio que le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses Capricornio que le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses Capricornio que le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses Capricornio la primera carta matrimonio hablando de vosotros Capricornio tengo un signo también muy terrenal que es Tauro arcano mayor número cinco es el Papa hay una unión entre vosotros dos Capricornio en qué momento estás deseando que esta persona te pida matrimonio o viváis juntos o te reconozca como una pareja y la primera persona que debe de sentirlo eres tú con esta carta imaginad entre tantas y es el matrimonio cuando nosotros amigos yo os lo repetiré siempre nos alimentamos del amor del romanticismo creemos que nos queremos y otras personas también pueden verse reflejadas proyectadas por nuestro amor aquí hay una pareja para ti Capricornio o las he encontrado ya o lo harás y tiene una finalidad seria porque eso es lo que estamos haciendo aquí para hablar de relaciones superficiales sería en otro lugar aquí creemos en este amor amigos y yo la primera por eso hago esto y voy a colocar Tauro en matrimonio Capricornio que le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses Capricornio perdonar puede ser que alguien se fuese de tu vida también con la carta de perdonar hay un nuevo comienzo para vosotros el fuego se enciende hay pasión una persona que para ti es sincera leal tradicional puede que tenga una mediana edad para algunos puede ser que sean 30 años para otros 50 60 pero aún así tenemos la oportunidad de volver a estar juntos y de que tú Capricornio creas en este amor tenga la edad que tengas porque una alma o una llama se pueden encontrar con 25 que como 55 amigos el destino siempre tiene planes para vosotros perdonar y cuando lo hacéis Capricornio el mundo que sois vosotros se abre Capricornio que más que le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses que más siente vuestros ángeles están aquí esta noche con una iglesia que es el papa llegan mensajes que es el cielo tenéis señales seguirlas que le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses que más siente esta persona que conoces o que pudieras llegar a conocer niño interior y en la base de la baraja hay una persona enamorada de ti Capricornio y quiero tener una familia contigo mirad los niños nuestras familias papás abuelos Capricornio recuerda tus buenos tiempos tu niño interior tiene que salir a flote como hace esta mamá con su niño vive estos tiempos con esta persona relación a te con más con tu propia familia porque en esta unidad también se encuentra tu alma tu llama y cuando quieres a tantos y tú te abres como esta pareja con su niña o esta mamá el amor también llega a tu vida el 10 de copas es Pisces amigos niño interior la familia voy a colocar Pisces vuestros ángeles presentes con un paje de copas hermoso cáncer Pisces y escorpio hay una persona sobre todo Capricornio que si te ha sentido te ha mirado te ha soñado y que tiene expectativas contigo y hay una reunión que se va a acelerar gracias a los ángeles porque esta protección divina está con vosotros en la tierra y ellos existen y te lo dicen Capricornio y puedes ver muchos signos como números el 11 11 el 2 2 el 20 20 o que veas plumas ciertos animales que los sueñes quieren decir que ellos están aquí traduce esos mensajes y en esta carta es que te abras hacia el amor abriéndote con tus brazos y esperando a esta persona para una relación como ya veis vosotros muy seria el paje de copas cáncer Pisces y escorpio y los ángeles pedidles amigos todo aquello que deseéis porque de verdad que nos escuchan y hacen lo mejor para nosotros y con el tarot vamos a saber qué más Capricornio que le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre Capricornio rápidamente ha saltado esta carta y es un productor y eres tú un manifestador como el mundo y el mago porque es un arcano extra en esta baraja y tú tienes el potencial para creer en esta relación y crearla gracias a tus ojos a tus capacidades ya estar conectado en internet Capricornio a quién escuchas o cuáles son esas canciones que te hacen recordar a este amor hay alguien que también se fijan tus ojos algunos lleváis gafas o tu persona o tú te has pintado los labios hasta de rojo Capricornio o si eres un hombre también has podido vestirte con un traje elegante para que te miren qué más Capricornio que le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses qué más siente esta persona amigos mirad dónde ha saltado esta carta casi fuera de la mesa qué más Capricornio una proposición la misma carta amigos que el 10 de copas piscis un anillo para ti un anillo en esa primera carta de matrimonio una reconciliación será con muchos y otros encontraréis a alguien que es suficientemente estable para tener esta relación Capricornio has o manifiesta esta relación y esta lectura qué más le depara Capricornio qué le depara Capricornio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses qué más nos quieren decir tus guías y tu persona el cuatro de bastos almas y llamas gemelas una casa nueva para ti algunos os vais a establecer en otro lugar compartiendo con la persona que amáis o haciendo planes hay una fiesta una invitación una boda en esta lectura repitiéndose con las mismas cartas Capricornio que le depara Capricornio en el amor en esta semana qué más Capricornio el 5 de pentáculos y voy a dejar esta carta que es el 3 de pentáculos y mirad no son casualidades amigos es Capricornio como tú y es maravillosa esta carta porque también hay una iglesia una reina de copas y el 2 de copas y he de dejar amigos en esta lectura de nuevo el paje de copas se han repetido muchas para vosotros alguien sueña contigo enigmas secretos sueños fantasías pero todos ellos son muy románticos el soñador cáncer piscis y escorpio y pienso en ti y hablamos muchas noches y quiero comunicarme contigo y quiero que me envíes mensajes y quiero ser un rey para ti porque tengo a una reina de copas en esta lectura y aquí eres tú Capricornio con cáncer inseguridad miedos hay que quitarse la venda amigos leéis porque todos hemos tenido la sensación de que nos iban o podrían rompernos el corazón y no es así es un aprendizaje continuo tener una pareja el 5 de pentáculos es Tauro quitaos vuestros miedos y vuestra persona también porque os diré también algo cuanto más seguros estéis de que esta persona es vuestra alma vuestra llama más cerca estará de ti y tampoco tendrá que sudar fríamente en esta carta 3 de pentáculos vosotros una manada de perritos os gustan los viajes colaborar con compañeros con vuestra propia pareja estar entre amigos salir no tengo el 3 de copas pero siento estas invitaciones con el 2 de copas que es cáncer y esta manada porque para ti no sólo es importante tu alma tu llama sino tu familia con la reina de copas tus hijos si los tienes tus nietos tus hermanos tus primos es importante que ellos estén bien y tú cuidas de toda tu manada como hace la reina de copas cáncer la que siempre está dando de una manera caritativa no para esperar o recibir más amor sino porque vosotros necesitáis que la gente se sienta bien creen tus sueños capricornio porque esta reina es una vidente y en tus sueños tus guías te ayudan a que encuentres a esta persona o que te unas con tu alma con tu llama el 2 de copas el 4 de basto y un anillo amigos aries júpiter venus en una carta hermosa con flores plantas naturaleza sé que a muchos de los que estáis aquí si os gusta viajar o estar en un restaurante pero no sólo con tu persona muchas otras amigos tienes familiares muy queridos algunos que viven en tu mismo país y otros que están en otro lugar con el 4 de bastos y desearías reunirlos a todos para hacer una fiesta para invitarles y para que tu persona también se sienta en casa con un compromiso amigos nunca escondáis este amor nunca decidle a esta persona si la más que puede que no comprenda que es un alma o una llama pero sí que la más con todo vuestro corazón que nunca sea tarde para empezar un anillo un diamante en bruto la proposición piscis el matrimonio la familia de nuevo recalco que en vuestra lectura es importante que todos vuestros familiares estén bien tanto en salud en economía y les ayudáis algunos en este momento seguís haciéndolo con algunas personas que no pueden estar tan cerca pero vosotros siempre tendéis vuestras manos y como lo hacéis cuando las extendemos también pueden llegarnos anillos a los dedos el día de copas brindemos amor por nuestro compromiso porque nos conocemos porque nos gustamos con cáncer matrimonio de nuevo cartas que me hablan todas ellas de cómo liberar vuestros miedos de cómo cumplir sueños hasta con el paje de copas porque no siempre capricornio podemos estar soñando bajo nuestras almohadas también tenemos que despertarnos que salir y que quedar con esta persona y cruzar estas copas para ti hay brindis y aunque no tenga en esta baraja la carta de la estrella donde salen más copas en el 4 de bastos si hay mucha familia y amigos os encanta salir con muchas personas sois muy simpáticos abiertos creéis en toda vuestra naturalidad con la reina de copas vais a recibir mucho capricornio voy a colocar en el 2 de copas cáncer 4 de bastos es aries de nuevo piscis en el 10 de copas el 3 de pentáculo sois vosotros y cáncer en la reina de copas quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados quién es esta persona especial para vosotros y si es vuestra pareja queréis que se convierta en vuestro novio novia marido o esposa porque como veis amigos prácticamente todas las cartas están mostrándonos enlaces y muchos brindis disfrutar salir seguir cuidando de los vuestros que el anillo llega amigos y si no vais a hacer algo también como digo en diferentes lecturas cuando tengo anillos os lo vais a poner en la mano compraos un anillo puede ser muy económico pero ese anillo también es un compromiso para ti y cuando tú te comprometes con tu alma con tu llama también hace lo mismo por ti amigos gracias y feliz semana a todos